Para los padres, cuidadores y profesionales que brindan apoyo a personas con discapacidades en Oklahoma, encontrar los servicios y recursos de apoyo adecuados a veces puede parecer un proceso abrumador. Es por eso que creamos la Guía de Servicios Comunitarios en Oklahoma. Presentado por el Centro para el Aprendizaje y el Liderazgo, el Centro Universitario de Excelencia en Discapacidades del Desarrollo de Oklahoma. Esta guía completa es un recurso integral para obtener toda la información que necesita. La Guía Comunitaria de Servicios en Oklahoma ofrece una amplia variedad de herramientas esenciales de apoyo, desde conectarlo con grupos de apoyo locales y organizaciones de defensa, hasta brindar consejos sobre cómo acceder a servicios educativos, de empleo, de atención médica y de apoyo en el hogar con pautas de elegibilidad. Todo lo hemos reunido con el recurso conveniente para usted. No navegue este viaje solo. Juntos podemos construir una comunidad más fuerte e inclusiva. Deje que la Guía de Servicios Comunitarios en Oklahoma sea su compañero de confianza. La Guía le ofrece el conocimiento para empoderarse con información sobre los recursos para garantizar la mejor atención posible para su ser querido, su familia o las personas a las que sirve. Si está interesado en ver más de cerca lo que ofrece la Guía de la Comunidad, visite nuestro sitio web hoy en ouhsc.edu-thecenter y haga clic en nuestra pestaña de publicaciones para acceder a una copia digital de la Guía de Comunidad que está disponible en inglés y en español. Gracias por ver el video.